y muy buenas chavos estamos en otro vídeo por el canal donde lo dejamos y seguimos aquí con el perro cazador uy aquí hay un cuervo asio eh no sé cómo lo vamos a evadir porque nos va a ver luego luego que vuelan... ¡sí! Perro me dice, son manches pinches de la contra de sus pinches camas del mundo ¡Miente, miente, 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 miente! ¡Ah, esperate que me sacas de mi pinche cobertura! ¡Ah, eso es ahí! ¡Ah, una escopeta! ¡Ah, aparte toda mi puta madre! ¡Levanta fe! no le dispare neta, nada mas la levante, osea si la disparo Mono, pero ay cabrón, lo mamamos? quiero verlo no lo podemos ver, pinche tiro se llevo en las piernas me habría gustado un headshot, no podemos ganar la escopeta dame la manita, minti, wow, doblo virgo, doblo, minti oye, pero yo quiero ver que paso con el cazador no veo, es que son muy morbosos, no puedo ver no puedo ver, que son sus patas, no lo puedo descargar no lo puedo descargar la escopeta se le dimos al cazador, eh? sus piernas mamaron a ver, empujemos a este perro esta, esta dor, esta puerta tenemos un barquito que bonito escapamos de la primera adversidad un loco cazador con una vista de águila estamos a la deriva ay, que estas haciendo Mono? estarán intercambiando frases no lo sé no lo sé ¿cómo te va? ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿te gusta el pollo? ¿te gustan los chilaquiles? otra tele y allá al fondo se ve como un faro, no? se escucha algo voy a tomar un poco de agua voy a tomar un poco de agua voy a tomar, hay muchas teles y escucha como un helicóptero ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Oh, shit! Es una tormenta. ¡Uy! ¡Qué pedo! Los edificios se mueven, ¿eh? ¡Qué pedo! ¡Qué locura está pasando! Ok. ¿Llegamos? Está muy cabrón este pedo. ¡Ey, Six! ¿Qué pedo contigo? ¡Vente! ¡Vente! ¿Está escondido o qué? ¡Che, morrito! ¡Ey! ¡Mira, Six! Un morro holográfico. ¿Lo abrazo? Es que como que me lo como o lo abrazo, pero me duele su recuerdo, no sé qué sea. ¡Yee! Ok. Entremos. Está raro, ¿eh? Que los edificios se muevan. Muy loco. Recolectado. La naturaleza es algo aterrador. ¡Uy! ¡Qué miedo! Ok. Esto es lo del tráiler. Hay ropa... ¡Oh, su puta madre! Hay ropa... ...en las celes. Ok. A ver... Llegamos... A ver, ¿qué tan lejos puedo ir? No se está. No se está. No se está. No se está. Qué miedo. Ay. Estamos nada especulado. Llamamos al cazador que mata a personas, y animales. Con sus trampas. Llegamos a la ciudad pálida. Hay ropa, como si hubieran desintegrado. Esto ya comienza cerrado. Ya no me cuadra. No me canso ver si es la maestra, la profesora, un fantasma, los cuadros. No se ve. No creo que sea mío. No. ¿Podemos cerrar la puerta? A lo mejor hay algo... ...escondido. Uy, la ventana se puede perder. A ver... Ajá. Teles y más teles. Impulsame. Impulsame, bebé. 26. ¿Qué es esto? Creo que tengo que subir a las 13. Son las 3.34 de la tarde. Hora de que le llegues a chingar a tu madre. ¿Cuánto llevamos? Ok. No sé. No puedo meter el alquilino. ¿Subamos? Aguas, hijo de tu perra madre. Bienvenidos a mil maneras de morir, el juego. A ver... Entonces es así, ¿no? Ajá. Creo. No sé ni con qué filme. Puta madre. Me caí un mergo de besos. Vamos allá. Espérate. Espérate, pinto sex. Oh, es que estoy chambeando. Espérate, morra enfadosada. Espérate. Ahí está. Espérate. Puta madre. Espérate, morra. Creo que tengo que tomar la tele para que suba. Uy. Me ha pasado de veras. Subiste más que yo. Espérate. Ahora sí me vas a ayudar. Ahí voy. Voy a tomar impulso. Me agarras un huevo. WI. Ok. No mames. Corrí bien chingón. Ok Voy a agarrar y vuelve A ver si me agarras No sé por qué en lo anterior no me agarró Me partí toda mi madre Ey Soñé que no me agarrabas Y me matabas Aquí debe haber un coleccionable Sí ¿Se habrán muerto? No sé Sentemos Me da como cierto vértigo Están colgados Suicidados Muertos ¿Cuánto llevamos? Bueno aquí vamos a parar este episodio Seguiremos grabando ya se la saben En los próximos episodios Adiós ¿Cuánto llevamos? 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 Gracias.